Hay personas que se mantienen muy preocupadas, pero no ocupadas. Uno a veces por mantener preocupado no mantiene ocupado. Y es mejor ocuparse que preocuparse. Cierto, a veces hay creyentes muy, muy preocupados y poco ocupados. Y bueno, es mejor gastarse en Dios que osearse. Yo siempre me dicen algunos, pues considerándolo a uno, no es mal. Oye Juan Carlos, pero usted no descansa y de todo. Yo digo, bueno, gastándome en Dios, ya que Él me hizo que me gaste. Gloria a Dios. Ya que Él nos hizo, pues que nos gaste. Entonces hermanos amados, hay que tenerla clara en el Señor. Gloria a Dios. Y esta mañana vamos a hablar un poquito para que usted se vaya tranquilo para su casa, confiado en Dios. Que no esté tan preocupado hermano, tenemos un Dios muy grande y muy poderoso. ¿Cuántos lo creen? De verdad. Porque es que a veces le dimos gloria a Dios, amén. Y no es de verdad. A veces hermano no. Un sicario fue a, un sicario fue a Buga, donde yo era pastor y me buscó en la casa, asustado él. Me tocó la puerta fuerte. Y me dijo, pastor, vengo a decirle que a usted lo van a matar. Acabó el jefe un patrón que había en Buga, un duro pues. Acabó de dar la orden que lo mataran a usted y al pastor de la central. Y me dijo él, me dijo, pero yo no quise porque, pues yo lo conocía y yo no quise, yo no quise. Le dije que no, que, que yo no, no, no me prestaba para esa vuelta. Y yo me quedé viendo y le dije, ve, ¿y a mí por qué me van a matar? Y a él le dio risa. Dije, ¿yo qué he hecho para que me mate? Y le dije, bueno, mi hijo, él me recomendó que me fuera y ahí. Yo dije, hermano, yo no me puedo ir de aquí porque aquí me trajo el Señor Jesucristo. Y me voy es cuando él diga. Hermano, y vea, más bien mataron a ese tipo que me mandó a matar a mí. Porque nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. ¿Cuántos lo creen de verdad? Confiados en el Señor. Un aplauso fuerte a su nombre glorioso. Confiados. Confiados. Tener confianza, hermanos. ¿Sabe una cosa que? Pero, a Pedro también lo iban a matar, ¿no? Ya habían matado a Jacobo, uno de los discípulos. Y a Pedro también lo iban a matar. Ya lo tenían preso. Hermano, al otro día era la muerte de él. Pero Pedro no solamente tenía fe en el Señor, sino que también tenía confianza en el Señor. Hay quienes tienen fe, pero no tienen confianza. La fe es para que Dios actúe. Y la confianza es para esperar que Él actúe. Hay gente que tiene fe, pero no espera. Y hay que aprender a esperar en Dios. Así que Pedro, hijo, bueno, pues si me matan, que me maten. Yo confío en el Señor. Y si Él me necesita vivo, algo hará. Y se acostó a dormir, hermanos. Y yo digo, ¿de quién duerme preso y sabiendo que al otro día lo van a matar? Fuera usted o fuera yo, ¿qué hubiéramos hecho, hermanos? Todo el día pensando cómo, o toda la noche buscando cómo escaparlo de ahí. Pero Pedro se acostó a dormir. Así que, hermanos, no andes preocupados. Dormí. Dormí tranquilo, hombre. Dormí tranquila, que el Señor va a responder por ti. El Señor va a responder por nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen esta mañana que Él responde por nosotros? ¿Qué hay, hermanos, que ya no duermen? Preocupados. Duerma tranquilo. Amén. Ande cantando, gozoso. Tranquilo, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero si acostó a dormir, hermanos, esa es mucha confianza. Estaba ahí roncando. Eso lo meto yo, ¿no? Estaba roncando. Pasa lo que me pasa a mí que a veces me arroí llorar. Hermano, a veces me arroí llorar y cuando siento que me estoy inundando en la oración. Dije, nadando en el espíritu. Y hermano, me despierto y es que me he babiado todo. Y Yamile ya sabe. Y le dice a los muchachos, yo a veces me arroí llorar y Yamile le dice a los muchachos, no hagan bulla que su papá está, cuidado, lo despiertan, que él está orando. Y que cuidado, lo despiertan, que él está orando. Que Dios tan grande es el de nosotros. Merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza. Aplaudan un momento glorífico. Aplaudan un momento glorífico. Aplaudan. Aplaudan. Tranquilos. Aplaudan. Aleluya. Gloria al Señor. Y Dios envió a su ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. Oiga, el ángel fue que lo despertó. Qué confianza en su Dios. El ángel lo despertó. Pedro, Pedro, levántate. Que el Señor mandó por usted mi hijo Y los guardianes estaban tirados en el piso Dormidos Y Dios sacó a Pedro de la cárcel Porque confió en su Dios Yo tengo mi madre Eso lo he contado muchas veces Que se entregó al Señor Después de que nosotros vendíamos vicio Y todas esas cosas Y eso lo he contado muchas veces De como Dios nos rescató a nosotros Y mi madre puso su confianza en el Señor Yo que era el más rebelde Y que no quería saber nada del Evangelio Me fui de la casa Recuerdo tanto Mi mamá no nos dejaba poner ya música mundana Ni nada de eso Porque mi madre dijo Bueno mi casa ahora es llamada casa de oración Y yo aquí no Hermano y la música evangélica a mi me hacía doler la cabeza Y un día mandé a mi hermanito menor Anda a comprarme dos bolsas de esas de basura De esas negras Y ahí empaque mi ropa hermanos Porque el diablo ni pa' maletín le da uno Uno sirviéndole al pecado no consigue nada Vea el negro ahora Vea bien vestidito Jesús Hermanos Iba saliendo de la casa Y mi mamá me dijo Vos que sos el más rebelde de mis hijos Vas a ser un predicador del Evangelio Y le dije Jamás en la vida Pero los pensamientos de nuestro Dios No son nuestros pensamientos Así como los cielos son más altos que la tierra Así los pensamientos de Dios Son más altos que nuestros pensamientos Nunca hermano me No tenía confianza Y siempre que yo iba me decía Predicador Y yo a veces iba a visitar a mi mamá borracho Y me decía Ole te emborrachaste Predicador Y yo le decía No me diga así Y a veces me iba para la cantina hermano A tomar con mis amigos Y empezaba a decirle Muchachos Arrepiéntanse En Cristo viene pronto Si han conocido un predicador borracho Y me decían Ve vos que nos hablabas nosotros Arrepentite vos primero Hermano pero Dios es muy grande Para el que confía en el y espera en el Gloria a Dios Bueno llegué un día a la iglesia Me arrepentí Mis hermanos La familia Nos entregamos al Señor Y mi mamá Resulta que pues Ella tenía un temperamento muy fuerte Entonces no tuvo marido Estable Mi hermano mayor le dio un papá Yo soy de otro papá Los otros dos que me siguen Que siguen son de otro papá Otros dos que hay son de otro papá Bueno mejor dicho La mujer samaritana le quedó En tobillos Voy a pedirle a Jorjito que Este pedacito si lo quitás Para subirlo a la página Ay que mi mamá no vaya a ver Que la estoy boleteando por acá Más Más de lo que está boleteada Así es La Biblia habla de Jesús En la genología de Jesús Habla de Raac Y Raac no era una mujer de buena reputación Y Jesús la metió en la lista Dijo para que la vamos a sacar Si es mi familia Aleluya 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 Gloria a mi Dios Ahí está Hay cosas que nos dan pena Pero si somos sinceros Ahí está Jesús no escondió a Ra Dijo ella Era mi tatara, tatarabuela Ahí está Era lo que era pero era mi familia Así que hermano yo tengo unos hermanos más claros que yo Otros más negros Tengo mi hermano mayor Ya casi estirando azul turquí Ricardo Aolfo Soto Un gran hombre de Dios Por la gracia y la misericordia del Señor Gloria a Dios Así que mi mamá Después de que se entregó al evangelio Dejó de vender vicio Y empezó a vender cosas en la calle ¿Cómo le llaman acá? Vasijas Jabones Cacharro Y bueno Empezó a servirle al Señor Estos días me hizo Me hizo llorar mi pastor El que me bautizó a mí Vino de los Estados Unidos El hermano Daniel Aragón Hace muchos años Vino aquí a la central Hace como 15 años Fue mi pastor Que me bautizó en Cali Él vino en estos días De Estados Unidos Él está allá pastoreando Y yo lo fui a recoger Al aeropuerto Y me dijo hermano Juan Carlos Yo no olvido a tu mamá Ella hacía unas Unas tortas de choclo Y nos las llevaba a nosotros Con un canastico Y dijo el pastor Yo no olvido un día Ella estaba sola en la banca Solita Se hacía en una banca Porque la iglesia era muy pequeña Y un día yo estaba predicando Me contaba el pastor En el carro Mientras yo lo traía Al aeropuerto Y me dijo hermano Y se puso de pie En una dominical Y me gritó Me dijo hermano Daniel Ahora estoy yo sola En esta banca Pero algún día Van a estar todos Mis familiares aquí Salvos por la misericordia Y la gracia del Señor Confianza Gloria al Señor Gloria al Señor Confianza Hermano Y ya casi Casi llenamos Media iglesia Mejor dicho Una negramenta Oscurecimos Pusimos oscura Toda esa iglesia En Borilla Aragón Ese es el Dios Que tenemos nosotros Mi mamá pues Trabajó Se entregó al Señor Tenía algo más de 40 años Y bueno ya Como con 13 14 años En la iglesia Sirviendo del Señor No preocupada Sino ocupada En las cosas de Dios Resulta que un día Mi pastor El hermano Guillermo Cabeza Quien era pastor De nosotros En esa época Le puso la mano En la cabeza A mi mamá Con más de 53 años Le dijo Ole Priscila Yo voy a orar Por vos Que yo te dé una pensión Y mi mamá Y mi mamá lo quedó viendo Le dijo Pensión de donde Si yo nunca trabajé En una empresa Yo vendí vicio Como 30 años Y ahora trabajo Por ahí cacharlo Y yo pensión De donde Una mujer Que nunca tuvo Un hogar Porque pues Tenía un marido Dos, tres años Se iba Otro así Cuando no era cristiana Y ahora que estaba En la iglesia Estaba dedicada Era al Señor Le dijo El pastor Hombre Pues que Dios Tiene una pensión Puedes servir A Dios Yo quiero Que Dios Tiene una pensión Como a los ocho días Me llamó Mi mamá A mí Me dijo Juan Carlos Yo era pastor Por allá en el Chocó Me dijo Me apareció La pensión Digo Contame madre Me dijo Y con pensionado Y todo Hermano Resultó Un hermano Enamorado De mi mamá Mi padrastro Simeón Oiga Hasta se parece A mí Es que Dios Todo lo hace Perfecto Por eso Merece Toda la gloria La honra La alabanza Apláudalo Pero fuerte Que Él Lo merece Aleluya Oiga Mi mamá Dijo No Yo no esperaba Marío Ahora Y le apareció Negro Lo más desimpático Un señor Catano Pero Bien puesto Mi mamá Hasta lo cogió Y lo vistió Le compró Puro pantalón Sin prensa Camisa Manga Corta Aquí Dijo No hay cosas Feas Y no Mal arreglada Hermano Se casó Con el hermano Simeón Tuvieron un tiempo De novios Oiga Dios hace cosas Que glorioso Es nuestro Dios Una mujer Una mujer Que nunca Tuvo un hogar Y yo Dijo Bueno Le voy a dar Un hogar Usted era Nosotros Los hijos Fuimos los que Hicimos la La corte Todos los hijos Los nietos Este es mucho Dios Que tiene Esta iglesia Este es mucho Dios Que tiene Esta iglesia Este es mucho Dios Que tenemos Nosotros Este es mucho Dios Que tiene Esta iglesia Aleluya Hicimos la corte Se la llevó A vivir De Cali A Florida Valle Ese señor Tiene una Tremenda Casa Ustedes Vieran A mi mamá Tiene Su fuego Su mueble Su sala Una cama Dios mío Santo Que yo le digo Oiga Mejor dicho Hasta a mi Me cayó La bendición Porque ya Estaban casados Y como a los Seis meses De estar Casados Llamaron A hermano Simeón Y le dijeron Don Simeón Lo que pasa Es que en la empresa Cuando lo liquidamos Para pensionarlo Lo liquidamos Mal Acá tiene Diez millones De pesos Que le quedó Viviendo la empresa Hermano Ahí me llegó A mi Un traje Puro Arturo Calle Y yo digo Hermano Pero créame Yo no encuentro Alguien mejor Que Cristo Para mi No existe Alguien más Extraordinario Que Jesucristo En Nazaret No hay otro Más glorioso Que Cristo Jesús Adórelo 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 No hay otro Mejor que Cristo A donde quiero llegar Hermanos Hoy Para que usted Salga de esta Dominical Hoy Contento Alegre Con confianza Que levante Su Su mirada Porque estamos En una campaña Revistiendonos De Revestidos Por Dios Derribando gigantes Pero hermanos Esos gigantes A veces No son tan grandes Más grande Es nuestro Dios Inclusive David Nunca le llamó Gigante A Goliath Lea y verás Le dijo Y circunciso Yo te voy a matar El muchacho Era chiquitico Pero tenía Un Dios Tan grande Lo odia a Dios Tiene que andar Confiado En su Dios Deleitándose En el Y el Concede Las peticiones Del corazón Pero aquí Es donde quiero Llegar hermanos En el nombre Del Señor Resulta que Jesús Era muy amigo De Marta María Y Lázaro Ellos tres Eran hermanos Marta María Y Lázaro Eran hermanitos Y vivían En una comunidad O en una aldea Que se llamaba Betania Pequeña Pequeña Parece ser Que cuando Jesús Iba por los lados Por esos lados Siempre se quedaba Ahí En donde Marta María Y Lázaro Eran sus amigos Personales Yo no sé Cuántos de ustedes Lo creen Pero Jesús Tenía sus amigos Gente que compartía Con ellos A otros Les hacía milagros Pero Pero él tenía Sus amigos Lo odia a Dios Tenía su gente De confianza Lázaro era amigo La Biblia lo dice Al que ama Si señor Era amigo Así que Un día Se enfermó Lázaro Entonces Cuando Lázaro Se enfermó Que dijo Marta y María Las hermanitas Nosotros tenemos Un amigo Que hace milagros Claro Mandémoslo A llamar Y le mandaron A decir Jesús Jesús estaba Como a 15 estadios Déjenme Yo le pongo Un poquito Imaginario No sé si estoy bien Pero Como de aquí A la paz Como de aquí A la paz Así de cerquita Y le mandan Una carta Diciendo Jesús Ven que tu amigo Lázaro Está Está enfermo Y le mandan A decir ahí Lo que decía Hermano Clomiro El que amas Así que Cuando Jesús Oye la razón No se viene A sanar A Lázaro Sino que antes Se aleja Lo de a Dios Se fue Para Bosconia Más lejos Todavía A usted No le ha pasado Que usted a veces Necesita que Jesús Venga y como que Lo siente más lejos Un día yo le pedí Al Señor Señor dame 500 mil pesos Que necesitaba Para pagar una deuda Hermanos Iba reuniendo Y reuní 50 Y yo más contento Y dije ya me faltan 4.50 Hermano Y me subí al carro Y boté los 50 mil pesitos Hermano No Que es más Hay momentos Que no salen Hay momentos Que uno Quisiera que Pero allá Donde Jesús Estaba Estaba pendiente De Lázaro Nunca se olvide Que Jesús Está pendiente De nosotros En él no hay Distancia Él es Dios Lázaro Se enfermó De tal manera Que Murió Y Jesús Por ningún lado Pero Jesús Dijo allá A sus discípulos Donde estaba Lázaro Duerme Y ellos no entendían De que estaba hablando Ya el Señor Sabía que Lázaro Se había muerto Pero el Señor Allá dijo Eso es para La gloria De Dios Así hermanos Que murió Lázaro Y Jesús No apareció Yo me imagino La gente Era un pueblo Pequeño Ustedes conocen Los pueblos Pequeños Verdad Yo me imagino La gente Llegando Allá a la casa De Marta Y María Con la mano En la cintura Ole Martica Que hubo De Jesús No vino Tanto que anda Sanando Por ahí Un poco Enfermo Levantando Paralítico Y dando Vista A los ciegos Y por acá No fue capaz De venir Oiga Tanto Que comió Aquí 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 mantenía Metido Y véanlo Vean No fue capaz De venir A sanar Al amigo Con amigos Así Pa' Que enemigos Dijeron Bueno Ojalá Venga Al velorio Oiga Yo he visto Hermanos Que a veces Hay muertos Que no los entierran Hasta que venga El amigo De otro país O venga Un familiar Cierto Los espera Como fue La señora De allá Una viejita Que Que un señor Fue al velorio Me contaba este Una viejita Que un señor Fue al velorio Y nada Que la habían Nada Que la iban a enterrar Y que estamos Esperando a tal Familiar Y al otro día Fue Y no No hay que enterrar La toalla Porque estamos Esperando a tal Familiar Y como al tercer día Nada Que la enterraban Esperando un familiar Y el señor Dijo Como hijo Pero entonces Van a tener Que un mala Porque no se les Va a echar A perder Hermano Nada Que apareció Jesús La gente Decía Hombre Si quiera Que venga Al velorio Pero no apareció Es que Dios No va a hacer Las cosas Cuando vos Queras Porque Vimos Preocupados No Espérate Tienes que aprender A esperar En Dios No es cuando vos Queras Ni a la hora Que vos Queras Es cuando Él Quiera Porque Él es Dios Y Él Es todopoderoso Al velorio Y la gente Se asomaba Oiga Y no apareció Al velorio Dijeron Bueno Vamos a enterrarlo Hermano Dijeron Yo creo Que Jesús Va a aparecer En el entierro Pero ni al entierro Apareció Enterraron A Lázaro Y no apareció Jesús Por ningún lado La gente En el entierro Asomándose Y no apareció Y yo creo Que le decían A Marte Y a María No Mija Ese amiguito Usted Y siento Que a veces El diablo Nos quiere Meter Todas esas Cosas Mirados Como Y es Má Y mirá Mirados Como Baja Culto Y mirá Tu marido Nada que Convierte Tu mujer Mira Tus hijos Mira La situación Ya no se Puede Ya no hay Nada que Hacer Pero cuando No hay Nada que Hacer Ahí es Donde Aparece Jesús De Nazaret Y Él Está Aquí Esta Mañana En el Poder De Su Santo Espíritu Yo no sé Cuánto Lo creen De Verdad Que Él Está Aquí Los judíos Creían Había Una rama Una rama De Creyentes De Una Una corriente Religiosa Que creían Que un Muerto Podía Resucitar Hasta El Tercer Día Así Que Estuvieron Esperando Hasta Lo Más Y Jesús Apareció Al cuarto Día Hermanos Cuando Ya no Había Ninguna Posibilidad Cuando Jesús Llega Yo me Imagino La Gente Oiga Se Asomaba Por Las Como Le llaman Acá Endijas Yo Imagino La Gente Asomada Y La Gente Murmurando Velo Ahí Llegó Ya Pa Qué Ya Pa Qué Ya No Hay Nada Que Hacer No Fue Capaz De Venir Al Velorio Ni Al Entierro Ahora Ya Cuando Lo Enterramos Ahora Es Que Viene Aparecer Ya Pa Qué Pero Dios Nunca Llega Tarde Jamás Llega Tarde Jamás Llega Tarde Mi Dios Por Eso Yo Creo Que Esta Mañana Él Puede Hacer Un Milagro Poderoso Aquí Algo Que Venía Esperando Hace Veinte Años Dios Lo Puede Hacer Ahora Gloria A Dios Algo Que Venía Esperando Hace Quince Años Dios Lo Puede Hacer Ahora Mismo Porque Él Es Dios Y Está Aquí Esta Mañana En El Poder De Su Santo Espíritu Aleluya 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 Oh Santo Yo Lo Creo Aleluya Gloria Gloria Mi Dios Marta Marta Ahí Llegó Jesús María Ahí Llegó Jesús Y Marta Sale Al Encuentro De Él Y Como Que Lo Regaña Porque Hay Unos Que Ya Mantienen Regañando Al Señor Se Ponen Bravos Yo No Voy A I Pa Culto Hombre Hombre Yo No Voy Pa Ningún Culto Hombre Tanto Que Yo Esperando Y Tanto Que Nada Hombre No A Mi Me Va Me 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 Mira Ave Hermano Hay Que Esperar En Él Hay Que Estar Confiado En Él Alegre Contento Feliz Porque Él Lo Va A Hacer Tarde O Temprano Pero Él Lo Va A Hacer Él Es Dios Y Él Nunca Le Ha Quedado Mal A Nadie Gloria al Señor Señor Si Hubieses Estado Aquí Mi Hermano No Había Muerto Pero Jesús Estaba Tranquilo Y Le Dijo Marta Tranquila Yo Soy La Resurrección Y La Vida Y El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Pero María Se Quedó En Casa Tranquila Como Quien Dice Si Él Llegó Algo Va A Ser Dios Lo Que Necesita Es Que Nos Tengamos Confianza En Él Marta Era la Más Desesperada Siempre No Se Acuerda Cuando Cuando Empezó A hacerle Comía Al Señor Y María Se Quedó A los Pies De Cristo Escuchándolo Y Le Hijo Marta Señor Mira Que María No Tienes Cuidado En Vez De Venir A Ayudarme A Servirte Y El Señor Le Dice Marta Marta Mantienes Muy Preocupada Muy Ocupada En Cosas Pero María Escogió La Mejor Parte Porque Esta vez María Se Quedó En Casa Tranquilita Dijo El Señor Llegó Algo Va A Algo Va A 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 Javi Ya Le Salen Adelante A Uno Hermano Tal Cos No Hermano Yo Sé Yo Sé Hermano Para Que No Tranquilo Yo Ya Sé Comer La Movida Por Eso Mantienen Pidiendo Tanta Ayuda Porque No Pedimos A Veces La Dirección De Dios Pidamos La Dirección A Dios Y Verás Que No Tenemos Que Estar Pidiendo Tanta Ayuda Porque Él Nos Direciona Venga Mi Hueco Corre Por Aquí Reconócelo En todos Tus Caminos Y Él Enderezará Tus Veredas Así Que Hermanos Dijo Yo Sé Él Va A Resucitar Pero En el Día Postrero Puso Tiempo Y Él Le Dice No Señor No Señora Ahora Mismo Lo Voy A Levantar Y La Gente Salió Hermanos Hay Momentos Que El Señor Permite Que Las Cosas Se Pongan Graves Mejor Dicho Hay Momentos Que El Señor Mismo Permite Que Que No Haya Ninguna Esperanza Para Que Así El Milagro Lo Pueda Hacer Él Y La Gloria sea Para Él Gloria Al Señor Jesús Para Él Sea La Gloria Para Él Sea La Gloria Pónganse De pie Hermanos Un Momento Por Favor Gloria Al Señor Porque Te vas A ir Hoy De Esta Dominical Confiado En Tu Dios Tranquilo Duerma Tranquilo Pastor Juan Carlos Entonces No debemos Orar Pues Claro Que Si Ayunar Buscar A Dios Claro Que Si Pero Dios Quiere Que Tú Confíes En Él Que Tú Creas Que Él Lo Puede Hacer Gloria al Señor Jesús Que Le Ha Venido Pidiendo A Dios Hace Muchos Años Mucho Tiempo Él Lo Puede Hacer Porque Para Él No Hay Nada Imposible Yo Yo me imagino La Gente Alrededor Pero Que Va Hacer Y el Señor Dijo Llévenme A la Tumba Y la Gente Ahí Atrás Tal vez Dicieron Oiga Y la Gente Murmurando Por Ahí Que Será Que Va A Pasar Él Permitió Que Las Cosas Se Descompusieran Para Componer La ¿Qué Te Ha Pasado Hermano Y Hermana El Señor Está Aquí Y Él Lo Puede Hacer Hermano Juan Carlos Ya No Tengo Esperanza Con Dios Todo Se Puede Hermano Juan Carlos Yo 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 Pienso Que Ya No Si Hoy Dios Va Levantar Eso Que Ya Tú Pensabas Que No Que No Tenía Respuesta Que No Había Cómo Esta Mañana Dios Va Hacer El Milagro Poderoso Aleluya Si Tú Puedes Confiar En Él De Verdad ¿Por qué No Levantas Tus Manos Conmigo Cierra Tus Ojos Un Momento Por Favor Jesús Se Puso En Pie Frente A La Tumba Y Llamó Al Que Estaba Lázaro Ven Fuera Gloria Al Señor Y El Que Estaba Muerto Resucitó Por Su Palabra Y Yo Quiero Orar A Favor De Esta Iglesia Esta Mañana Porque Hay Alguien Aquí Que Ya Había Perdido La Confianza Quizás Hay Alguien Aquí Que Tiene Sus Manos Levantadas Aleluya Que Andaba Muy Preocupada Y Hoy Dios Te Dice No No Te Preocupes Ocúpate Más Bien No Estés Afanoso Por Nada Todo Lo Tiene Dios Bajo Control Todo Todo Lo Tiene Bajo Control Aunque Parezca Que Está Lejos No No Dejes Comer Ese Cuento Del Diablo El Señor Está Pendiente De Ti Levanta Tus Manos Levanta Tu Voz Lázaro Ven Fuera Y el Que Estaba Muerto Resucitó Gloria al Señor Jesús Y lo Entregó Vivo Y todas Las Personas De Betania Glorificaban A Dios Dios Se Ha Tardado Un Poquito Con Lo Tuyo Porque Te Lo Está Haciendo A Mano Te Lo Está Haciendo Con Todos Los Detalles Habidos Y Por Haber Es Lo Que Quiere Que Tú Esperes En Él Aleluya Porque No Levantas Tu Voz Levanta Tus Manos Por Favor Esta Mañana Al Señor Aleluya 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 Si puedes Escuchar A Dios Esta Mañana Si lo Puedes Escuchar Diciéndote Confía Ten Confianza Yo voy A orar Con tus Hijos Tranquila Ellos Están En Mi Mano Hay Alguien Que No Pueda Creer Esta Mañana Yo voy A orar En tu Familia Yo Yo voy A resolver Ese Problema Que Tú Tienes Solamente Confía En Mi Descansa Duerme Tranquilo Gloria A Dios Que Yo lo Voy A Hacer Voy A Orar Hermanos Con Con Alguien Que Tenga Sinceridad Alguien Que Quiera Venir Acá Adelante Que Diga Yo Quiero Descansar En Dios Hay Algo Que Me Ha Tenido Póngase Aquí De Pie Por Favor Alguien Que Ha Venido Preocupado Por Algo Una Situación Con Tu Hija Que Situación Tienes Con Tu Hija Pastor Juan Carlos Que Cada Día Se Me Pone Más Más Grave La Cosa Lázaro Murió Pero El Señor Lo Resucitó Yo Venía Llegar Para Acá Y Dios Me Dio La Orden De Predicar Este Mensaje Hermanos Porque Hay Alguien Aquí Que Ya No Duerme Hay Una Hermana Aquí Que Ya No Duerme Preocupada Es Que La Situación Con Su Hijo Con Su Hija Es Que La Situación Aleluya Con Su Esposo Con Su Esposa Es Que La Situación Económica La Situación En Su Casa Y Hace Tiempo Viene Clamando Esa Hermana Hace Mucho Tiempo Y No Ve Respuesta Hace Mucho Tiempo Viene Clamando Es Hermano Y No Ve Respuesta Pero Él Está Pendiente De Ti Eso Te Mandó A Decir El Señor Esta Mañana Él Está Pendiente De Ti Él Está Al Cuidado De Los Tuyos Él Está Pendiente Él Quiere Que Tú Descanses En Él Que Te Vayas Hoy De Esta Dominical Tranquilo Tranquila Acuéstate Duerme Tranquilo Descansa En Dios Solamente Crea Su Palabra Y Cada Vez Que El Diablo Te Traiga La Duda Dile Yo Voy A Esperar En Dios Más Bien Él Lo Hará Yo No Sé Cuándo Pero Lo Hará No Te Asomes Más No 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 Te Asomes Más Hay Muchos Aquí Que Se Están Asomando Pero Señor Pero Cuando No 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 Te O o O O O Ele